Buenas, buenas, buenas. Mi plástico, pues tiene un video. Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? ¡Qué colorido, señora! ¿Todo bien? El día que contemos la verdad. ¿Cómo llegó? No me va a ser, eh. ¿Cómo llegó? No, soy un caballero ante todo. Gracias por estar. Un programa súper compactado hoy, súper compacto, pero hay mucha, mucha actualidad para debatir, para transitar. Y de buena manera vamos a ver qué se escucha, ¿no? En esta gran noche que tenemos por delante, en este miércoles intratable. El hashtag, si ya sabés, miércoles intratable. Ahí va a aparecer bajo de pantalla. Hoy un poco más compacto, como te decía, porque tenemos final de GH aquí en América, pero intenso programa tenemos por delante. Está Juan Manuel Abad al Medina. ¿Cómo le va, Juan? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar. El otro día iba a venir y tuvo un problemita con la salud de su hija. ¿Cómo está ella ahora? No, bien, bien. ¿Está bien? Sí, sí, fue un virus común que se tocó las meninges. Pareció meningitis y bueno, el susto. Un susto tremendo, sí. Sí. Juan Manuel Abad al Medina está con nosotros. Obviamente se va a discutir toda la actualidad, lo que ha pasado en el día de hoy. Volvieron los piquetes de extrema violencia. Eso es algo que preocupa. No es algo nuevo, pero es algo que preocupa. Y vamos a contarte qué detrás, por qué, los motivos después de semanas, dónde parece ser que la agresión, que la violencia no merma. Vamos al primer informe. ¿Les parece bien? Buenas noches a todos, ¿eh? El primer informe tiene que ver con estos tiempos violentos. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno. Buenas noches, Johnny. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es la lectura que se hace de esto? Un piquete, obviamente, como ha habido miles. ¿Qué significó este particularmente? Una locura. A ver, primero está todo grabado. Está todo grabado en las cámaras de la autopista Buenos Aires La Plata. Piedrazos, autos particulares, ahí se ve. Palazos, rotura de vidrios y robos automovilistas de los propios piqueteros. Repito esto, pues, está grabado en las cámaras. Robos a los mismos automovilistas que estuvieron frenados, obviamente, por el piquete. El gobierno ya avisó que va a denunciar a los piqueteros daños, hurtos, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad. Porque después, obviamente, la gendarmería, en el medio del caos, intentó despejar lo que fue esto. ¿Quiénes son? Son de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. ¿Qué es esto? Es un grupo de izquierda, un desprendimiento de Quebracho, que hace muchos años está desde 1997, por lo que yo averigüé, y va a muchas marchas en conjunto con el grupo Quebracho. Eran 350 manifestantes. Y está, repito, comprobado, según las imágenes, que hubo piedrazos, que hubo palazos. Y el tema más grave es que le robaron a muchas personas, a muchos automovilistas. Yo hoy hablé en la radio con uno, uno de los automovilistas, que tenía una camioneta roja, que le dijeron, se baja, y apenas se bajó con un palo, le rompieron todos los vidrios de la camioneta que la usaba para trabajar este hombre. Sumo un dato informativo, porque la gendarmería cuando llega tiene, a pesar que acá no se cumple con el protocolo para que no exista el piquete, pero tiene 15 minutos de diálogo para persuadirlo, para terminar. Los compañeros nuestros de América Noticias, que han cubierto miles de piquete en Santiago, dicen que generalmente cuando se produce esto, que es que llega a la gendarmería, hay que desalojar, que hay piedras. ¿Por qué? Porque hay piedras alrededor, porque se rompe el asfalto. Hoy esperaron a la gendarmería con dos bombas Molotov. Directamente cuando llegaron, les tiraron. O sea que fueron provistos con bombas Molotov, que quienes manejaron el operativo para persuadir, le llamó la atención la forma en que reaccionaron. Porque no solo fueron las piedras, sino que ya estaban preparados por... Hoy hubo algo nuevo, Santiago decía, no es nuevo. Yo creo que sí, sinceramente sí. Nosotros que estuvimos cubriendo el piquete mientras sucedía, hace muchos años que no se veía en la Argentina un piquete con ese nivel de violencia. Todos encapuchados con la cara tapada, todos muñidos de palos y de cascotes, no piedras, cascotes. Ya cuando la cara está tapada, ya cambia el... Mirá, hablamos con una persona hoy que estaba, quedó, porque ¿qué pasó? Cuando suben a la autopista de Buenos Aires, la plata a la altura de Dock Sud, los manifestantes, los automovilistas quedan atrapados en ese piquete. Entonces intentan algunos, o dar marcha atrás, o ir contramano en la autopista, les rompían los parabrisas con piedras y palos o a golpe de puño. Me contaba un automovilista que estuvo ahí que agarraban de los pelos a la gente y la sacaban de los vehículos. Que la sacaban de los pelos de los autos, además de que le robaban las pertenencias. Y eso se prolongó durante dos horas. Ahora, explícame una cosa. Una cosa es la protesta, el derecho a manifestarse, el derecho a reclamar. Explícame esto lo que es. ¿Qué tiene que ver un reclamo que después lo podemos discutir, si es justo o no? Santiago, el piquete no afectó ni a Macri, ni a la ministra de Trabajo, ni a la ministra de Seguridad. Ahora, el piquete afectó a los laburantes, a la gente que iba por la autopista para ir a trabajar, para atender alguna urgencia de salud o simplemente por el derecho más elemental. Imagínese un hombre circulando, después iba a trabajar, no iba a trabajar, es indistinto. Una persona que debe, así el derecho, lo avala para circular libremente. Imagínate, cualquier persona, con chicos, con familia, a esa hora aparte, y encontrarse con este panorama de violencia extrema. Que se buscó generar un clima policial. 7 kilómetros, vos entrás a una trampa, porque no te podés mover. Y después hay otro problema, dicen, señores, no bajen, porque bajaban en contramano, y lamentablemente es una zona muy peligrosa, donde ya muchos micros de larga distancia han tenido episodios, ¿por qué? Porque se tiran piedras para que uno tenga que parar y después te roban. Acá lograron que 7 kilómetros de personas queden atrapadas, porque, como dice Débora, había gente adentro del auto, esperando, venían, le golpeaban el vidrio y los sacaban de los pelos. Pablo, acá se mezclaron las dos cosas, las dos cosas. Yo lo que digo, la anomia de todos los días, que es la que marca Santiago, de todos los días tenemos un piquete y lo naturalizamos, pero hay algo más, hay un condimento nuevo, porque hace mucho tiempo, como decía Débora Plager, no vimos un piquete tan, pero tan violento en la Argentina, porque iban a pudrirla. Fueron con el ánimo de pudrirla. Yo digo, tenemos la anomia, que es la autopista Ilia, cerrada por 11 días en este país, no pasó nada. En la Plaza de Mayo, los veteranos armando una casa sobre la Plaza de Ladrillos. El Metrobús de la Avenida 9 de Julio, que debutó con 47 cortes, eso es lo de siempre, está mal, es ilegal, es una locura, lo naturalizamos. Pero a eso, me parece, le estamos agregando un condimento político muy, muy complicado, que es el ánimo de generar un clima social en Rariz. Juan, buenas noches, lo escucho, por favor, sí. Sí, la verdad que es llamativo, llamativo, sorprendente, son escenas que no estamos acostumbrados a ver en la Argentina. Yo tuve hoy una jornada de mucho trabajo en el Senado, con algún tema que tiene que ver en otro sentido con esto, pero no puedo interiorizarme viendo lo que ocurrió, pero bueno, están las cámaras, están las filmaciones, están los testigos, es cuestión de investigar, porque como se decía acá, una cosa es la protesta social y otra cosa es el delito, eso es muy, muy claro. Lo que sí entiendo es que nosotros hoy en el Senado, por ejemplo, recibimos a las organizaciones sociales, se acuerdan que hicieron la marcha de San Cayetano, una marcha que se hizo un día domingo, a la mañana, no molestando absolutamente a nadie, hoy lo recibimos en el Senado para escuchar sus protestas, sus reclamos, sus cuestiones y construirlas democráticamente. Tiene nada que ver con esto. Me parece que ese es el camino, que hay como una forma de canalizar la protesta social, que tiene un sentido y otra que tiene otro sentido, y en este caso que vemos escenas como estas, obviamente, esto estamos hablando hoy de los comunes. Sí, Mariano. Sí, Santiago, dos cositas. Por un lado, el Gobierno Nacional tiene dos maneras de tratar los piquetes. Uno es en la capital federal y el otro es en el resto del país. ¿Por qué? Porque en el resto del país, bueno, hay un protocolo antipiquete, que en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias, pero por lo general los piquetes se están dando en la Provincia de Buenos Aires, se aplica, como ocurre hoy, que se desalojó la autopista. Y por otro lado, en la capital federal, ayer Barrios de Pie tomó la avenida LEM durante casi toda la tarde y nadie lo sacó. Lo que decía Johnny también, autopista Ilya, 11 días tomadas, tampoco nadie lo saca. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, una discrepancia interna dentro del Gobierno y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, no quieren utilizar la Policía Federal para desalojar calles, más allá de que firmaron el protocolo antipiquetes. Ahora, los piquetes están prohibidos en la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho al tránsito, al libre tránsito, así como el derecho al trabajo y muchos otros derechos, salir del país, entrar, etc. Y también está previsto en el Código Penal, pero con el agravante de que hoy ya no es el delito que se cometió bloquear una calle, es el robo, es el saqueo, es la destrucción, es la violencia. Entonces, el gobierno tiene que ser muy, muy estricto en esta investigación. Hemos corrido tanto los límites, de hecho, vamos en contra de la Constitución, que tampoco ya... porque acá se naturaliza absolutamente todo. Vamos a empezar a naturalizar esto también. Y me parece que el punto, digamos, el punto final tiene que ser la violencia. Sea esto que saquen a una persona de los pelos de su auto, o una persona que circula libremente, me parece que en eso coincidimos todos, ¿no? A ver, un minuto. Juan, y ustedes como oposición, ¿cómo van a colaborar con esto? Y son dos temas distintos. Hay que tenerlo muy claro. Una cosa es la protesta, que uno puede intentar canalizarla a través del diálogo, hablando para ir mejorando en un tema o en el otro. Y otra cosa es el delito común, digamos, acá no importa si fue en medio de un piquete, bueno, todavía es peor si fue en medio de un piquete, pero digamos, fue una acción de alguien que rompió un vidrio, que robó, que fue un robo normal. ¿Crees que este estuvo armado para generar esto, digamos, cueste lo que cueste, pase lo que pase? Me cuesta entender cuando no ves estas imágenes lo que ocurría, cuesta entenderlo, digamos, que la situación social está complicada, que hay muchos que están pasando por situaciones muy complicadas, lo sabemos, y muchos doctores tienen todo el derecho legítimo a expresarlo, y a actuar y pedir que el Estado responda, obviamente, pero de ahí a esto hay un salto muy grande, hay que explicar el por qué ese salto, y bueno, por suerte hay imágenes, hay testigos, se puede saber qué fue lo que realmente... ¿Quién es responsable de esto, Johnny? El movimiento de Aníbal Verón, por eso, a ver, una cosa no quita la otra, que hay necesidades, no te quepa la menor duda, que subió la desocupación, subió la desocupación, se perdieron 100.000 puestos de trabajo, que aumentó la pobreza, lo dice la UCA, que la inflación está en niveles tremendos de 46% interanual, todo es así, hay más pobres en la calle, lo vimos el otro día, en la Plaza de Mayo, cuando vimos que la gente se agolpaba por dos manzanas y por dos peras, hay una situación social precaria, pero no nos confundamos, acá hay claramente grupos políticos que están buscando generar un clima político enrarecido, en un contexto, Santiago, en un contexto que es el que venimos charlando, declaraciones raras, nos tienen que tener miedo, banderas que dicen, no va a haber paz para los ricos si falta pan para el pobre. Hoy habló Ebe, mirá que fue premonitorio, Ebe hoy, una o dos horas antes de este piquete, dijo, el gobierno de Mauricio Macri está buscando un muerto, en relación a la conflictividad social creciente y al accionar de las fuerzas de seguridad. ¿Para cantar o barro con gobierno? ¿Tenemos eso o sí? Yo lo que quiero marcar es que hoy la gendarmería, porque lo estábamos cubriendo con Pablo en A24 en vivo, la gendarmería no tardó más de 7 u 8 minutos en despejar la autopista, ¿qué quiere decir? Que cuando hay decisión política y fuerzas profesionales, esto es muy importante destacar, una fuerza profesionalizada, porque acá lo que hay que evitar de todas maneras es que haya ninguna situación de enfrentamiento y violencia con ningún ciudadano, ni de los manifestantes, ni de parte de la fuerza de seguridad. Pero cuando hay decisión política y fuerzas profesionales, se puede. Hoy entraron los gendarmes, como lo ves en las imágenes, con sus muñidos de sus pecheras y de sus protecciones, y el carro hidrante, y en 7 u 8 minutos la autovía quedó despejada en ambos sentidos de circulación. Se puede, tiene que haber decisión política para ordenar. Los gobiernos desde 2002 en adelante tienen un fantasma, y son dos fantasmas, que son Costec y Santillán. Curiosamente, ambos también militaban en la Aníbal Verón, uno de los dos sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un protocolo antipiquetes, pero la verdad que a su vez el mismo mensaje con el que hoy iban estos manifestantes, cada 26 de junio que se recuerda a Costec y Santillán, se habla de lo mismo, un plan político organizado para callar al pueblo. O sea, el temor es que la policía entre y haya muerto verdaderamente. El gobierno hasta ahora no ha hecho nada para aplicar el protocolo antipiquetes, verdaderamente que yo sepa, y estamos hablándolo desde febrero de este año. No hay un detenido, Santiago, que también es otro tema, porque aquí en la Argentina somos muy hipócritas. Creo que estamos todos cansados de los piquetes, de los cortes, de no llegar a tiempo. Todo el mundo respeta el derecho de todos. Nosotros tenemos derechos como todos, pero no podemos cortar cuando se nos canta y ser tan individualistas de creer que el mundo pasa simplemente por uno. Pero también está la historia que no se puede persuadir, no se puede quitar a una persona de un piquete, porque sos de derecha, porque sos antidemocrático, no puede haber un precio. Hoy se demostró que eso es falso. Hoy se demostró algo por lo que dice Débora, se demostró que hoy la gendarmería, la fuerza de seguridad, también estuvo apoyada por la policía bonaerense, tiene que estar capacitada, como en todos los países del mundo. Obvio. No jorobemos, en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, cuando bloquean una calle, y más en los países en serio, bloquean una calle, y lo saca la fuerza de seguridad. Y tiene que estar preparada profesionalmente para actuar de esa manera sin que haya muertos. Sin que haya muertos. Hoy ocurrió eso, y yo dudo de que en realidad los que quisieran que quizás haya muertos son los que organizaron ese acto, porque hicieron mucho escándalo para desbordar todo esto, y podría haber tenido la intención de que haya un muerto. Sí, José. El riesgo también es la escalada, que se da porque cuando uno mira estas imágenes, y sobre todo que es algo que tienen ya analizado en el gobierno, se están viendo cada vez mayor cantidad de imágenes, y la de hoy tenían información de antemano que venía con la búsqueda de violencia. Entonces, cuando se habla del protocolo, de cómo aplicarlo, el doble juego que tienen hoy es, si aplicás ese protocolo y vas buscando violencia, cuál es el costo. Muy bien. Yo acá tengo el protocolo. Ahora lo damos, pero no quiero dejar pasar lo que citaba recién Débora, que Evo Banafiris expresa, publicamente en una radio, y dice lo siguiente. Escuchá. El presidente salió a decir que a él le preocupa, dice, el empleo. A él no le preocupa nada. A él lo único que le preocupa es que vive bien en su cría. Porque él tiene ese odio grande de clase, no lo puede superar. Él defiende su clase. Y su clase lo único que le importa son los verdes. Y son los tipos que tienen una mujer que les limpia hasta los pies y le pagan nada. Ahí la tienen en negro. Y quiere que todo el mundo esté en negro y que no trabaje y que los pobres no tengan y no tengan derecho a nada. Él no soporta que los pobres tengan derecho. Por eso tiene ese odio de clase y por eso mandan arrancarle los ojos a los cuadros de Néstor y romper las estatuas y sacar todo de la casa de gobierno. Sacó a todos los próceres, a todos los compañeros latinoamericanos. No soporta y también hace lo que le mandan los yanquis porque él es un títere de los yanquis, ¿no? Y no amenazar a Macri, por favor. Si no, reúnen cuatro personas juntas para hacer un acto. A los actos tiene que llevar gente comprada. Ellos están buscando un muerto. Macri necesita un muerto para mostrar que nosotros somos los violentos. La idea del muerto, el concepto de volver a instalar la política donde pueda haber muertos busca generar un clima. Absolutamente. Por algo se utiliza la palabra muerto. Yo te decía, el protocolo antipiquetes que se aplicó a medias hoy es muy simple. Ordenar con megáfonos que los manifestantes deben retirarse. Paso uno. Paso dos. Establecer una negociación por cinco minutos. Es lo que Patricia Bull dijo en cinco minutos los corremos. Separar niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Y cuarto, despejar garantizando la libre circulación y sin agredir a una persona con racionalidad, digamos. ¿Por qué no se animan por esto que plantea Bebonafini el síndrome de Costec y Santillán? Que era lo que decía Natalia. El miedo que haya un muerto en la calle. Las dos variables de gobernabilidad históricas en la Argentina fueron dólar controlado y calle controlada. 2001, Cacerolazo de la Rúa. 2002, Costec y Santillán. 2007, Fuente Alba. 2010, Mariano Ferreira. 2010, Parking do Americano y 2013, acuartelamiento de las policías y saqueos. Perder el control de la calle, mucho más para un gobierno no peronista, es peligroso desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Sí, Juan? No, digo, también es bueno que haya un miedo a que haya un muerto. Es muy sano para todos. Pero claro, no tienes que reconocerlo. En general, que las fuerzas de seguridad tengan muy en cuenta con lo que pasó en la historia argentina que se hablaban ustedes antes, que hay que tener muchísimo cuidado porque en general ha habido una historia de policía brava, de un montón de cuestiones que terminó justamente con Tx Santillán, que haya ese cuidado y esa precaución me parece más que sano, me parece bien para la democracia. El tema es cómo podemos trabajar desde el sentido común y la sensatez para justamente que esas protestas puedan darse como corresponden de la mejor manera posible y sobre todo separar una cosa de la otra porque yo me niego cuando comparamos, digo, lo mismo que hablamos en cada uno de los temas, si en este piquete uno ve que hay gente que está robando, eso es un robo, independientemente, digamos, no hay ninguna legitimación social, política o otra de un robo, de romperle la cabeza a alguien, de pegarle a alguien, es un tema totalmente distinto. Ahora, yo recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner pidiendo por Cadena Nacional que pararan con los piquetes, ¿se acuerdan? Cristina dijo, son 10 personas, se tienen que, los piquetes están agotados como herramienta de protesta. Sergio, ¿se acuerdan? Sergio Berni tuvo bastantes problemas, Sergio Berni tuvo bastantes problemas hasta judiciales cuando quería liberar la Panamericana, venía a la Junta de Polonia, con la Gendarmería, tenía bastantes problemas, digo, es un problema que tenemos, es cierto, lo que digo es, intentemos hacerlo de la mejor manera posible y en ese sentido, tener cuidado y que estemos todos, independientemente de igual que estemos, muy cuidadosos de cuidar toda la vida humana me parece lo más importante. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo cae en esta contradicción, ¿no? Lo que muchos sectores, o aún los del kirchnerismo, como bien recuerda Santiago, que durante tanto tiempo pedían terminar con los piquetes, hoy van a hablar seguramente de la criminalización de la protesta social. Ahora, cuando Ebe de Bonafini dice, están buscando un muerto, cuidado con las profecías autocumplidas, yo creo que ni siquiera hay que repetir la frase, yo me preguntaría también, ¿qué pasaría si uno de esos cascotes que hoy se arrojaban en la autopista contra los automovilistas hubiese impactado en la cabeza de alguno? Entonces, el muerto ojo que puede venir de cualquier lado, entonces, las dos, vos no podés dejar que la calle sea tomada como tierra de nadie y esta anomia también es riesgosa porque por el temor a Costec y Santillán, a Fuente Alba y a todo lo que tristemente la historia argentina tiene, vos no hagas intervenir a las fuerzas de seguridad, puede ser peor el remedio que la enfermedad porque el muerto puede provenir de los propios ciudadanos. Pero en situaciones distintas, lo de Fuente Alba con lo de Costec y Santillán tiene que ver con una situación interna que se dio en ese momento y que originó el adelantamiento de la renuncia de Dualde. Lo que me gustaría así sintetizar es lo siguiente, cuando se dan estas situaciones de estos tipos de grupos que no sabés ni la génesis ni a dónde van ni a dónde apuntan, inclusive ni los podés calificar de derecha o de izquierda, son anarcos fundamentalmente y lo que quieren generar son actos de provocación. Los que hoy fueron, fueron con directivas muy concretas, no sé ni qué protestaban. Lo que les interesaba era esa violencia que ejercieron. Ahora, ¿dónde está la terminal de eso? Para eso existen los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia para que prevengan todas estas situaciones. Sí, buenas noches. Sí, mira, acá no se trata de criminalizar la protesta. Esta, por las imágenes que se ven, es una protesta criminal que es distinto. desde la Cámara de Diputados hemos dado media sanción a un proyecto que establece los procedimientos de flagrancia. Acá, los delitos están contatados, están comprobados, hubieron daños, hubieron robos, hurtos, lesiones. Lo que hay que hacer es rápidamente aplicar los procesos de flagrancia, sancionar esa ley y permitir que rápidamente sean juzgados en menos de 40 días. ¿Por qué ese proceso de flagrancia, que es un proceso rápido? Porque la prueba es indubitable, está en las filmaciones, hay cientos de testigos que lo pueden atestiguar. Lo que hay que hacer es someterlos a proceso. No se puede aplicar a la protesta, pero sí dice que se puede aplicar a los delitos que se cometen. Diputado, no hay ningún detenido. A mí me parece fantástico el proyecto que han sancionado, pero digo, tenemos que tener un correlato con la realidad. Yo, si mañana la Ministra de Seguridad me muestra que tiene identificados a los responsables que hay detenidos y que van a ser, como usted dice, juzgados, le pido perdón. Pero hoy le tengo que decir que esto es simplemente retórica. No tenemos ni un detenido. Usted vio los cascotes. Muchos de ellos estaban con la cara tapada y encapuchados y muchos otros no. Han quedado registrados en las cámaras de televisión. Cuando se cometen delitos, cuando se cometen delitos de daño, cuando se comete delito de robo, hay que reprimir. La represión tiene que ser proporcional a la fuerza empleada, pero no le tenemos que tener miedo a la palabra represión. Pareciera que la palabra represión en la República Argentina es una palabra maldita. Lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es reprimir proporcionalmente a la agresión. Prevenir el delito. Porque los servicios de inteligencia están para eso. Lo que pasa es represión no. Directamente no lleva un momento muy delicado y muy sensible. Repeler el delito. Está bueno que aclaremos de dónde viene para mí una confusión ideológica, que es plantear este tema desde el punto de vista de izquierda a derecha. Cuando esto no es... Hablemos de legal o ilegal. Claro, esto es ilegal. No es más progre o menos progre cortar una calle. Porque como vos bien citabas, Cristina Fernández de Kirchner, yo busqué la frase exacta para no pifiarle ni una letra. Dijo, el año pasado, no puede ser que 10 personas te corten una calle. Hay derecho a la protesta, claro que la hay, pero tenemos que respetar a los demás. Para sacarlo de derecha e izquierda, decimos una nación de izquierda. ¿Una? Cuba. ¿Andá Cuba? No existe. Bueno. Pero en Chile... Entonces la discusión ya queda obsoleta. En Chile no te permiten ocupar... Estoy hablando, señora. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. La democracia no es caos. La democracia no es violencia. La democracia es orden. Es respeto de los derechos de todos. Y sobre todo es aplicación de la ley. Y me parece que durante muchos años hemos pensado que estas cosas eran tolerables. Y en definitiva, esto está atentando contra los derechos de todos. con lo cual yo creo que es hora de colocar un orden democrático. Respetuoso de los derechos, respetuoso de las protestas de los grupos más desaventajados, pero reprimiendo a los violentos. Es decir, de aquellos que están haciendo esto instrumento para generar una situación caótica. Pero perdón, hago una consulta. ¿Cómo lo solucionamos, Ricardo, en un país donde no se aplica la ley? Porque supongamos que hoy hay detenidos acá. Tenemos una plaza de resistencia, tenemos huelga de hambre, tenemos un escándalo, pedimos renuncia. Es un país que se acostumbró a no cumplir una sola ley. Entonces, si hoy tenemos algún detenido por esto, vamos a hablar de que estamos criminalizando la protesta, que se vulneran los derechos. Es muy complejo porque atrás hay todo un condimento ideológico y político. ¿Cuál es la solución? En un país normal detenés. Pero hay que diferenciar un poquito. Si vos tenés acá y vos viste que había gente pegándole a una persona o rompiendo el vidrio y eso lo tenés, es muy distinto. Por eso, reprimir el delito, no la protesta social. Reprimir el delito. Hay que ser muy claro, hay que ser muy claro en este sentido. Había imágenes, estas imágenes lo dicen todo, pero también recordamos en poquito tiempo imágenes de jubilados recibiendo palazos en la cabeza que era muy raro que podría ocurrir con la cantidad que hubieran hecho violencia así por el estilo. Cuando uno ve movilizaciones todos los días y eso no se explica. Yo digo, reprimamos el delito, reprimamos la violencia, no la protesta social. Creo que ahí va el camino un poco para poder llegar a un acuerdo social digamos al respecto. Me parece muy importante en este momento el rol de la oposición. ¿Cómo la opinión? Lo escucho. Mirá, a mí me tocó hoy una experiencia, no esto, que esto evidentemente son violentos y fueran otra cosa. A mí me tocó a mí dos piquetes, en Callao y Corrientes y en Corrientes y Alem. La verdad, inclusive me mezclé con la gente porque yo iba a trabajar y no hubo ni una sola agresión. Había, por supuesto, estábamos medio de mal humor porque habían cortado la calle pero en 20 minutos la levantaron. Era gente de barrios de piel, una cosa así, que la verdad eran mujeres, grandes, con chicos, totalmente pacíficos. Inclusive te digo más, llegó un momento que yo medio me tropecé con una mujer y me pedía perdón. Digo, hay como dos tipos de protesta. Estos son los violentos, la Niva Alverón, creo que ya conocemos lo que es, viene de vieja data, es muy raro el origen de esto, como decían recién, no sabemos qué buscaban. Hoy, en Corrientes y Callao decían, queremos que nos aumenten los planes sociales. Igual, Aldo, discúlpeme, pero por más que sea, como usted dice, respetuoso, pacífico, a mí me parece que la cultura del piquete hay que erradicarla. ¿Cómo le decimos a los chicos de la escuela Carlos Pellegrini, por ejemplo, ¿cómo le decimos a los chicos del Buenos Aires que cada vez que tienen un conflicto con sus docentes y con la parte organizativa de la escuela, cortan la calle y hacen un piquete? ¿Cuál es el mensaje que a mí me costó dos horas de demora esos piquetes? O sea, yo no estaba de buen humor porque lo que quiero decir es que contrarrestaba con esta imagen de violencia. Era un piquete pacífico. No estoy de acuerdo con que me corten la calle. Esta es la realidad. Pero son distintas actitudes, ¿no? Creo que los ciudadanos han elegido con toda claridad en las últimas elecciones no quieren más esto. No puede ser la violencia el método con el que se resuelvan los conflictos. Esto claramente es una situación de delito. Comparto con lo que dijo Débora. Necesitamos ver respuestas concretas por parte del Estado. Si han delinquido tienen que estar detenidos y en esto tenemos que estar todos juntos. Pero aparte se hacen que pienso en los miles de... Las personas que estaban ahí, ¿no? Cientos de miles de... Claro. La gente que está ahí con chicos, gente más grande que por ahí te sacaron del auto, te cagaron a palo, te rompieron todo el auto. ¿Qué respuesta le dan desde el Estado a esa gente? ¿Sabés cómo se soluciona esto? ¿Cómo se garantiza que no existan excesos? Que en definitiva la gendarmería actúe correctamente como actúa hoy, que exista presencia judicial en el lugar. Nosotros necesitamos que jueces y fiscales se constituyan en el lugar porque hay un delito de ejecución continuada. Hay que hacer cesar los efectos del delito, pero además hay que individualizar a los responsables. Hoy estamos hablando de que no habían responsables individualizados. Hay que aprenderlos, hay que individualizarlos y hay que... Diputado, perdóneme, usted nos hace creer que estamos en Suiza. Pero para... No, no, necesitamos fiscales en el... Pero, señor diputado, fue el presidente a Mar del Plata. Los fiscales dicen cosas distintas, el juez dice otra cosa, el jefe de la policía de la provincia es una vergüenza. No sabemos si a más que le tiraron piedras y no le tiraron, quién se las tiró. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, cuando los fiscales se han constituido en el lugar, los cortes de ruta han cesado. Acá es un desastre. Y no, por ejemplo, cuando se manifestaron por Milagro Sala, que se manifestaron en todo el país, recuerdo que en la provincia de Mendoza no se habían manifestado porque en la manifestación anterior habían sido sometidos a un proceso... Espera que está el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, ¿cómo está? Lo escucho, por favor. Creo que, de todo lo que escuché entre ustedes, yo diría más educación, más educación y más educación. Miedo, ni quien legítimamente manifiesta la protesta, ni que, bueno, los policías o quien tenga que ejercer el control del cuidado de todos tenga miedo, sino que esté más educado. Creo que la sociedad, toda nuestra sociedad tiene que ir en pos de más educación. Esto se combate con educación. Absolutamente. No hay otro camino. Pero bueno, por supuesto que... Y con la ley. Absolutamente, pero porque en la escuela se aprende a discutir la ley, a entenderla y esencialmente a respetar las reglas del juego. Igual la degradación de la sociedad, ¿no? Pero fíjense que paramos, porque en la escuela son las dos cosas. Es la degradación de la sociedad, la cultura del piquete, de todo lo resolvemos cortando la calle y naturalizando. Yo no comparto con Aldo, comparto casi siempre, pero esta idea de, bueno, hay piquetes que son más buenos, hay piquetes que son malos. Entiendo la diferenciación que haces, que el piquete de barrios de pie por el que pasaste hoy era un piquete pacífico, amable, pero tenemos que dejar el doble estándar. Tenemos que entender que el piquete no es la solución, es una instancia de protesta agotada que supera incluso los debates ideológicos. Eso por un lado. Y después entender que nada es casual en esta Argentina. Después de 12 años, hay gente que está intentando volver, sea como sea. Analicemos el contexto, Santiago. Tuvimos piedrazos el otro día, balazos en un local de nuevo encuentro, todo se da. Robos en casas, golpiz al puestero que recibió a Macri, escraches por todos lados. Hay un clima de efervescencia, no sé quién lo está buscando, no sé si hay gente que se lo está autobuscando, como charlamos con Campolongo fuera de aire, pero hay un clima muy violento. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Entendés? Juan. Yo digo, me parece importante tener muy en claro algunas cosas, cuando hablamos de el separar en lo que le decía de la descripción. Está bien también separar, digamos, no es lo mismo una protesta social que hacen personas que realmente necesitan algo como esto que estamos viendo acá, porque si no, claro, después son cosas distintas y no podemos actuar, tenemos que poder diferenciar una cosa de la otra. Pero el piquete es ilegal. Hay que poder diferenciar una cosa de la otra. Si una agrupación como Barrio de Pie, que no tiene que ver con nuestro espacio político ni mucho menos, va al Ministerio de Trabajo, seguramente ahí se da tarea de la autoridad que esté a cargo, hablar, decirle, bueno, ponen un solo carril, no ponen un solo carril, hay un espacio para la charla y para la discusión que no deslegitima esa protesta social. De ahí, a esto que estamos viendo hoy, creo que hay un salto demasiado grande. Pero no podemos encontrar formas de protesta que trasciendan la ilegalidad, que no generemos que siempre haya una ilegalidad en la Argentina. Claro, pero eso demanda parte de todo justamente esa gimnasia que estamos hablando, es discutir con ese sector, decir, bueno, ¿por qué no ocupás un carril solo, un carril más, un carril menos? Digamos, en cualquier país del mundo hay protestas, es cierto, lo que no vemos son estas cosas. En los países normales, pero vos ves que hay movilizaciones, hacen... En cualquier país del mundo hay protestas, que avanzan. Yo viví en Washington y en Washington había grupo que de repente cortaba una casa y ahí se lo necesitaba. En Estados Unidos, en Nueva York, hemos estado con Natalia muchas veces en Naciones Unidas, hay grupos, digamos, de otros países, gente, a lo mejor, de otros países peleando por causas del Islam y demás y hacen protestas y se los acorrala en un lugar, es decir, tienen una valla bien dispuesta para que la protesta esté focalizada en un lugar y a nadie se le ocurre cortar una calle en Estados Unidos. No estoy idealizando a Estados Unidos, no estoy idealizando a Estados Unidos, pero yo creo que tiene que haber una diferenciación entre protesta social, que es válida y es legítima y tiene que haberla, porque toda la vida hubo protesta social, pero ahora la protesta social se transformó en piquete. ¿Por qué? Porque no hay instituciones. Entonces, la degradación de las instituciones hace que la gente no cree en el funcionamiento ni del ministro al que le va a pedir algo, ni del juez al que le tiene que reclamar o demandar algún acto de justicia, no cree en la policía, no cree en nada y entonces establece un nuevo orden jurídico propio que es el piquete. Acción directa. se vulnera el derecho de otro. Cuando se vulnera el derecho de otro, ahí se empieza con la violencia. El piquete ya de por sí implica violencia. Pero, ¿cuál es el mensaje? A ver, Ricardo, por favor. A ver, el fundamento que tiene la protesta social para que no pueda ser reprimida es que está vinculada con la libertad de expresión. Los grupos más desaventajados no tienen otra manera que expresarse que de esa manera porque el Estado no le provee la cantidad de bienes públicos necesarios como a todo el mundo. Ahora, la discusión es cómo se regula esto. Es decir, si esto es susceptible a ser regulado o no. En muchos países hay protocolos respecto a cómo se ejercita la protesta. En Estados Unidos, según el Estado, buscando también concentrar en determinado lugar, hay países que tienen lugares de protesta. Costa Rica, por ejemplo, en San José, hay una plaza que es la plaza de la protesta. Entonces, ahí toda la gente que quiere protestar va a esa plaza, van los medios y se difunde cuál es la protesta del día. Yo no sé si esto es tan sencillo de hacer. Lo cierto es que la protesta social debe tratar de afectar la menor cantidad de derechos de los otros. Acá es al revés. Acá es al revés. Por eso, de derechos de los otros. Tiene que ser lo menos lesiva de los derechos de los otros. Y tiene que ser también una circunstancia extrema. Hemos vivido nosotros muchos años en los cuales estos límites se han desbordado. Y se han desbordado y pasan casos que me parece que no son desbordables. Como son los chicos de un colegio que están disconformes con un preceptor y te cortan una avenida entera y que hay más cosas. A ver, dos cuestiones. Lo que dice el doctor Gil Avedra es estrictamente cierto pero en la Argentina las leyes están, el protocolo también pero en este país no se cumple ni la ley de gravedad. Bueno, creo que es la única ley que se cumple la de gravedad, doctor Gil Avedra. Es posible, sí. Creo que la única ley que cumplimos la ley de gravedad. Cuando el doctor, acá hablaba el profesor Sorsoli respecto del tema de los alumnos. Yo recordaba que estábamos hablando de la degradación social o Santiago preguntaba cuál es el mensaje. Si los chicos de las escuelas para manifestar su disconformidad con alguna situación toman el colegio o cortan las calles y muchos padres y docentes van a apoyar esa protesta, ¿cuál es el mensaje que estamos dando como sociedad? Ese es el país piquetero. Nosotros también tenemos la contradicción en los medios, si ir a cubrir todos los piquetes o no porque le damos esa visibilidad. Está bien, pero eso está cambiando. Yo te digo, en los últimos años eso está cambiando. Hace bastante que no hay tomas, que hay otras formas de manifestarse. Aflojó. Aflojó y los chicos son realmente muchos más creativos y a ver, cosas simples como una noche de pijamada o un día en que todos vienen de short para manifestar que están en contra del sistema de vestimenta del colegio que finalmente cambió. La verdad es que eso cambia en la medida en que en las escuelas se generan espacios de discusión. Igual nos parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Ahora estamos hablando de dos cosas distintas. Esto que vimos hoy obviamente tiene otra connotación, está dentro de otro contexto, otro marco y la verdad que cuando uno ve ya con gente con las caras tapadas y con el palazo, el piedrazo atacando a la pobre gente que estaba circulando ahí, todo cambia. Ahora, hemos llegado a un punto ya tan tan lejos que uno dice, bueno, ¿cómo de alguna manera cómo se empieza a ordenar todo esto? Me parece que es clave lo que planteaba Ricardo Gilavedra, la anomia social, porque es mucho más profundo de todo lo que estábamos hablando. ¿Hasta dónde da lo mismo no cumplir la ley en este país? ¿Hasta dónde el mensaje es, bueno, si no cumplo la ley no pasa nada? Que gane el más fuerte, que gane el más patotero, porque total no tengo ninguna sensación. Si vos tenés un piquete por semana, yo puedo construir una casa de ladrillos en la Plaza de Mayo. ¿Vos te acordás lo que fue? Con todo respeto a los veteranos de Malvinas con su reclamo legítimo. Un día, el año pasado, creo que fue, sí, fue el año pasado, empezaron a sacar caños y a construir una casa en el medio de la Plaza de Mayo. Eso es anomia social. Eso quiere decir que da lo mismo todo. Entonces, es mucho más de fondo que el piquete como discusión. Es cuánto importa cumplir la ley en este país. A ver, Aldo, lo escucho. No, yo estoy escuchando atentamente. Es cierto que, insisto, incomoda y demás, pero también hay un derecho social. He visto en el Ministerio de Trabajo hoy, pregunté a alguien que a mí me impactó porque era un obrero que trabajaba en una fábrica mía hace muchos años, un hombre de 60 años que era capataz y hoy está marginado y lo único que tiene es una cooperativa que le da de trabajo. ¿Por qué están acá? Y si hace un mes que queremos hablar con el Ministerio de Trabajo y no nos atienden. Entonces, también hay una responsabilidad de las autoridades. No nos olvidemos que este es un país con 35% de pobreza, que es un país donde el 40% de la gente está informal y que tenemos muchos problemas y que estamos en la Argentina. No estamos ni en Suiza ni en Washington. Aldo, pero hay un problema. Hay sectores muy marginados por la situación social y económica y hay que darle un contenido. Por supuesto, yo soy un tipo de clase media que cuando me encuentro un piquete me perjudica porque son horas de trabajo que pierdo. Pero también yo comprendo que del otro lado hay gente que estaba manifestando pacíficamente y se retiraron caminando por la vereda. No, Aldo. No, Aldo. No, por eso. A ver si, por ahí yo estoy hablando otro idioma, seguramente. Yo lo que les quiero decir, una cosa es esto que estamos viendo que son marginales contratados por alguien para hacer escándalos y violencia. Y otra cosa es cuando van familias completas con mujeres hombres de trabajo que están reclamando por algo que ellos consideran que debe corresponder. Si te le infiltran, ¿qué pasa si te infiltran una manifestación pacífica y te hacen un quilombo? Bueno, vos fijate una cosa, acá seguramente debe haber infiltrado. Hoy en el centro de Buenos Aires, muchachos, había mucha más gente que estos. No hubo un solo hecho de violencia. No estoy de acuerdo con el piquete. El otro día sí, hay cada vez mayor cantidad de cortes. El tema es el corte de calle. ¿Por qué lo hay? ¿Por qué no se preguntan qué está pasando en la sociedad argentina? ¿Por qué no nos preguntamos tanto de flagelar a nuestra patria, a nuestro país, que todos decimos que mal la Argentina, no se respeta la ley? ¿Por qué no nos preguntamos en qué contexto social, histórico y político se da esto? ¿En cuál estamos? Es un poco responsabilidad del gobierno. Es un problema de la sociedad. A ver. Es una transición muy difícil. Muy difícil, coincido. A ver, los salarios han caído más de un 10%, el consumo bajó. Hay una transición difícil y no lo estoy imputando al gobierno. Es una situación de la sociedad, del país, de la Argentina, que hay que buscar una solución. ¿Quién es el responsable? Pero en pleno crecimiento El responsable es el país, la sociedad es un conjunto que no encontramos políticas adecuadas para contener a la gente. Esto es lo que está pasando. A ver, sí, Liliana. Y en el Gran Buenos Aires es tierra de nadie. Si hay, soy de Lanús. Están matando uno o dos pibes por día de la violencia. Aldo. Entonces, ojo. Aldo. Eso sería válido si no hubiera habido piquetes en plena época de crecimiento. Pero te recuerdo que durante todos estos 12 años también hubo piquetes. También. Yo creo que cuando vos le preguntás a la gente por qué corto una calle o una avenida, ¿qué te argumentan? Porque si no lo hago no me escuchan. Yo creo que hay una parte que tienen razón. Pero ¿quiénes no lo escuchan? ¿Los medios? No. Los medios solemos ir a cubrir este tipo de cosas cuando hay caos de tránsito. No escuchan los funcionarios. No los reciben los funcionarios. Entonces creo que una parte que ayudaría a descomprimir sería que los funcionarios de sus áreas reciban cuando hay una demanda. Ayer la Plaza de Mayo se llenó de gente que daba manzanas y peras por un reclamo. Yo quisiera saber si hoy ya empezaron a trabajar en una solución. Mañana los reciben. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hoy Juan Manuel marca hoy que se reunieron con distintos movimientos en el Senado. Eso es lo que hay que hacer. El tema es quien quiere dialogar y la dirigencia política y el tema de la dirigencia política porque en la Argentina todo se hace a favor o en contra. Hoy el macrismo tiene un problema y todos le juegan en contra. Mañana vendrá otro y el macrismo jugará en contra. Entonces no tenemos políticas. Hoy lo hablábamos con Juan por la tarde. No tenemos políticas a largo plazo. Acá se está tratando de pisar el poncho todos. Entonces especulamos y corrobamos con la pobreza y con los problemas permanentemente. A veces siento que a los gobiernos, a todos, a oposición y oficialismo no les importa el país, les importa el rédito propio. Todos cuidan su quinta y cuanto más mierda le tiran al lado más rédito para el propio y en el medio de todo esto hay un país. Vamos a ver qué pasa con CFK y Kicillof a indagatoria. Próximo informe, próximo tema. Mirá. Prohibido salir del país. El fiscal Marijuán pidió la indagatoria de CFK y Kicillof a raíz de una denuncia mediática. Dos escuderos de la expresidente salieron a defenderla. El fiscal federal Guillermo Marijuán acaba de pedir la indagatoria, la detención y la prohibición de salida del país de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Que se convoque a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación y se apliquen las medidas de restricción solicitadas. Las medidas de restricción es que no salgan del país. Los acusa de omisión de denuncia y manejos irregulares en el tema de derivación de dinero en las causas de la ruta del dinero K Lázaro Báez incluido. Si queremos recuperar el dinero y que paguen los responsables de la estafa más grande al pueblo argentino tenemos que ir a la figura de asociación ilícita. La pregunta es ¿Cristina es encubridora o es partícipe o autora? Nota de Clarín tiene un solo problemita no encontraron una cuenta en el exterior ni fondos ocultos o no declarados porque no existen. En ningún momento la nota dice que las cuentas que ocultó Cristina Kirchner eran de ella o de su familia. Son transferencias transferencias de un lugar a otro a lugares muy diversos a muchos paraísos fiscales etc. Eso suma 500 millones de dólares. Cristina oculta esto y le pide a la procuradora que lo oculten ¿Por qué? Por motivos políticos. La Nata no lo considero, yo no lo considero periodista pero a Nicolás Guiñas que sí la Nata Mara Leche la real malicia ¿sabes cómo la va a perder? La va a perder la Mara Leche se juzga. En ese momento la justicia argentina estaba investigando a dos de ellos y de este modo terminó teniendo complicidad con esta gente al ocultar la información. La Nata está pago por los buitres fue pago por los buitres durante el día pasado. Quien era procuradora general del tesoro está procesada por ese tema por haberse robado un disco rígido con esa información. No solo Abona sino también el ministro de Economía estaba al tanto de esta información. Siempre me parece bueno que la justicia dé muestras dé avance. ¿Qué está haciendo ahora en este momento Casanelo? El juez Casanelo está firmando una batería de medidas de prueba. Todo bien con el doctor Casanelo y que ahora se despertó y está haciendo las cosas correctamente pero mucha de esta documentación la tienen conocimiento por lo menos hace cuatro años atrás. El juez no sería serio que esta tarde o mañana diga indagatoria si estás cursando una serie de medidas que incluyen un viaje a Estados Unidos. Que el fiscal haya tomado esa decisión quiere decir primero que nada que encontró los elementos suficientes para citar indagatoria. Puede ir a tomar gratuitamente una expresidenta para tapar todo el lío que hay con el país. La denuncia es además muy contundente estamos hablando de sumas millonarias en dólares. Acá es una cuestión de encubrimiento total. Stopes. Igual no quiero acá entender el personalismo de quién le paga quién y quién. Hablemos de las causas. A ver Juan lo quiero escuchar usted fue parte del anterior gobierno. Yo siempre cuando me pregunto este tema digo más o menos lo mismo y voy a usar un ejemplo muy claro siempre digo dejemos actuar la justicia que la justicia investigue y los políticos lo mejor que podemos hacer es dejar de utilizar estas cosas en nuestras discusiones. Yo escuchaba recién una diputada creo del Parla Sur Mariana Zubik que uno la ve siempre hablando de los medios nunca la escuché hablando de empleo la producción de lo que hablábamos antes piquete sí piquete no emergencia no simplemente usando estas cuestiones para autopromocionarse. Hace poquito leí que decía que una asociación ilícita incluía una asociación ilícita que incluía todos los que habían firmado los DNU que habían dado más partidas ¿la escucharon? Había dicho que había que incluir en esa asociación ilícita a todos los que habían firmado los DNU que habían dado más partidas a la obra pública. Ella hablaba de los jefes de gabinete se habrá olvidado que su marido fue el candidato Sergio Massa que fue un jefe de gabinete pero más allá de eso estaba diciendo que todos los que habían firmado los DNU también eran partidas de la asociación ilícita o sea todos los ministros todos los que fueron todos los que estaban en ese gabinete no no los DNU lo firman por la constitución es acuerdo general de ministros todos los ministros según ella Rosati juez de la Corte Suprema nuestro actual embajador en Estados Unidos Graciela Ocaña también serían partidas claro también serían partidas de la asociación ilícita digo bajemos un poco la pelota dejemos actuar la justicia que la justicia investigue que todo el mundo haga las denuncias que tengan que hacer y dejemos entre nosotros de querer autopromocionarnos hablando siempre la corrupción del de al lado para creciendo que eso ayudamos a alguien a ver si Johnny a ver el fiscal Marijuan pide llamar a indagatoria yo ahora trajo papeles si trajo todo yo digo está en la declaración está en el expediente digo no es que lo dice Marina Zubik después lo contamos no lo que digo Marijuan pide la indagatoria y estábamos discutiendo fuera del aire si es suficiente si no es suficiente si en realidad Cristina no es la autora de los delitos en lugar de la que encubre el delito pero concretamente lo que pasa hoy es que lo que dice Marijuan es Lázaro Báez y su banda transfirieron a Suiza a Luxemburgo a Hong Kong 492 millones de dólares esto lo desestima CFK en su Twitter se ríe prácticamente todo esto es lo que dice el fiscal lo que mostró la nata cada una de las extracciones con los bancos HSBC VS Suiza cada uno lo cuenta el fiscal hoy en su dictamen pero que pasa Cristina Fernández de Kirchner según Marijuan decide ocultar la información quien tenía esta información la procuradora del tesoro Angelina Abona la abogada del estado la que vendría lavado de dinero y no lo denuncias estás cometiendo delito de omisión de denuncia dentro de lo que es el funcionariato a ver si Ricardo por favor lo escucho a ver si nos da un marco legal de todo esto que pasa con la justicia y esta causa en particular muchas veces las demandas periodísticas van mucho más rápido que los expedientes judiciales y sobre todo cuando se está comenzando a destapar esta trama siniestra de corrupción que yo creo que ha sido gigante en la Argentina de los últimos años el último hecho es que habría información que ha tenido el estudio argentino en el exterior que le mandó a la procuración del tesoro y la procuradora del tesoro no hizo la denuncia la procuradora del tesoro es una funcionaria de público y como tal tiene la obligación de denunciar no es discrecional es decir todo funcionario público que llega a conocimiento un hecho que puede ser delito tiene que denunciarlo si no lo denuncia esto es encubrimiento ahora que vinculación tiene esto con la cuestión de Lázaro Báez con la cuestión de Cristina bueno todo hace pensar que la tiene pero en definitiva ninguno de nosotros ha conocido bien cuáles son los elementos que lo han decidido lo dice Marijuan acá porque yo digo una cosa es cierto que los periodistas muchas veces van más rápido que los jueces ya conocemos que a Casanelo le hemos dicho tortuga porque estuvo años sin hacer nada pero hoy con los elementos que aportó el periodismo por eso cuando Abel Medina dice que la justicia actúe yo quiero decir que en el dictamen de Marijuan es clarísimo más allá de que discutamos si Cristina es encubridora o es partícipe dice Marijuan hoy que es evidente por los elementos antes expuestos que tanto la procuración del tesoro de la nación Angelina Bona como las autoridades del ministerio de economía Axel Kicillof y la señora ex presidente de este país Cristina Kirchner no podían en modo alguno desconocer el contenido la trascendencia y la relación directa con el objeto procesal de la causa es decir lavado de dinero dice en otro párrafo perdón los tres están en la misma línea de responsabilidad por una cosa la procuradora nos pone igual también tenemos acreditadas la existencia de relaciones comerciales entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner resultan copropietarios Lázaro Báez y el matrimonio presidencial de distintos inmuebles en relación a las causas que tienen Bonadio y Ercolini de Otesur y Los Sauces con esta de lavado de dinero que quiero decir que tenemos que dejar ya por un momento decir solamente hasta que haya condena si la justicia diga si acá hubo o no hubo comisión de delito una funcionaria pública de altísima jerarquía como la procuradora del tesoro dice Marijuán no lo digo yo ni Jonathan Bial ni Santiago del Moro se robó un disco rígido de una dependencia oficial se lo llevó a su casa y ahora está en Santa Cruz protegida por Alicia Kirchner y no entregó la documentación a la justicia no es un delito político es un delito penal Marijuán es algo importante está claro está claro pero el fiscal en este caso está haciendo lo que debe hacer claro acusa yo prefiero estos fiscales proactivos ahora proactivos ahora proactivos bueno Campagnoli también fue proactivo y porque lo fue Gitarbo lo quiso echar precisamente por investigarlo a Abade estas cuentas está muy bien esto es lo que está haciendo Marijuán y lo que tiene que hacer el fiscal y le está diciendo al juez mire usted ya tiene el estado de sospecha que necesita para llamarlo a prestar declaración indagatoria el hecho objetivamente es gravísimo no cabe duda ahora fíjense lo que fue la justicia con una persona como Campagnoli lo que trató es de apartarlo una persona que la verdad que se manejó la investigación la inició él claro diré cómo le fue esto es un fe Santiago cuando el tema de los fondos buitres en realidad esta es una demanda de los fondos buitres que piden ver dónde está la plata en Estados Unidos en particular detectan empresas en Nevada a partir de ahí ¿por qué? porque los fondos buitres querían demostrar que el gobierno en particular la presidenta tenía dinero ellos llegan a detectar muchísimas cuentas que son las que vimos el domingo pasado eso fue informado en su momento me recuerdo que el estudio de abogados que manejaba porque de hecho sigue manejando una parte el litigio con los fondos buitres tuvo información al respecto y se le informó por eso lo involucran a Axel Kicillof porque era el ministerio de economía que estaba negociando el tema de los fondos buitres o sea que la plata si vos tomás lo que dice Policita es la plata de Cristina los 500 para hacerla fácil y ganar un poco de tiempo los 500 millones de 492 millones de dólares que dice Liliana Franco esa plata que buscaban los fondos buitres sería en palabras del fiscal Policita el fiscal Maíquez la plata de Cristina ¿por qué? te acordás que el otro día le pide la indagatoria en la causa obra pública él dice fase 1 inventaron un empresario Lázaro Báez era un empresario inventado se arrancó como empleado de un banco que el otro día te acordás no confundíamos banquero bancario era un empleado de banco que ganaba lo dice el fiscal 6 mil pesos y de golpe le dan 16 mil millones de pesos en obra pública fase 2 toda la obra vial de Santa Cruz Lázaro Báez fase 3 licitaciones arregladas empresa 1 2 y 3 son todas empresas de Lázaro Báez fase 4 no controlar que Lázaro Báez haga las obras fase 5 Báez se vuelve multimillonario fase 6 retornos a través de Otesur fase 7 vamos a ver como continúa todo esto vamos directamente a un tema que preocupa mucho que es la la actualidad lo que está pasando en la República Argentina son tiempos muy muy difíciles hoy Marcos Peña contestó habló respecto a la situación actual en la Cámara y dijo lo siguiente mira tarifas inflación ganancias Marcos Peña dio su segundo informe en la Cámara de Diputados y no le esquivó a ningún tema el problema central la economía decíamos que el segundo semestre íbamos a tener tres cosas que claramente iban a hacer un cambio de tendencia respecto al primer semestre y sentimos que las tres se están cumpliendo en primer lugar lo que tiene que ver con la baja de la inflación la baja de la inflación hoy ya es indiscutida la baja de la inflación hoy ya es indiscutida y está claro que el sendero de baja que habíamos prometido está en marcha la inflación entre marzo del 2016 y marzo del 2017 anual va a ser en torno al 25% no le acertamos por tres meses sí es verdad lo hemos dicho públicamente lo escucho señor jefe de gabinete y quiero ser optimista en serio quiero ser optimista pero me parece que es un relato que no tiene que ver con la realidad y con lo que está pasando en la Argentina me parece que todavía están de campaña todavía están de campaña por las cosas que dicen se puso en duda si va a haber o no paritarias libres este año los hubo que la recomposición salarial que hubo va a ser que el salario vaya a recuperar ese poder adquisitivo también estamos presentando entre este mes y el mes que viene el proyecto de ley de ganancias para trabajar para lo que es nuestro compromiso a partir del año próximo podamos tener un mejor esquema de escalas y de mínimo no imponible tenemos los datos definitivos publicados por el Ministerio de Economía de déficit fiscal del año pasado da 1,9 puntos del PBI y la meta fiscal que se puso el Ministro Prat-Gay ha sido de creo que 4,7 como esperan terminar este mes de julio se duplicó el déficit fiscal con respecto al año pasado si miramos el déficit real del 2015 sin la renta del FGS ni los dividendos del Banco Central estamos en un 4,2 déficit fiscal a eso le vamos a agregar los 60.000 millones de pesos de gastos sin pagar del año pasado nos da un déficit fiscal real 2015 6,2% nuestra meta fiscal para este año es de 4,8 es una reducción no vamos a entrar en debate probablemente no estemos de acuerdo pero nuestros números son estos y creemos que son los números correctos sabemos que todavía la Argentina está en recesión que todavía la Argentina va a tener un proceso de mejora pero que dijimos que a lo largo del segundo semestre íbamos a ir viendo señales de mejora hacia un año próximo donde hoy el consenso de todos los economistas que vienen planteando sus pronósticos sea del partido político que sea es que el año que viene la Argentina vuelve a crecer luego de varios años sin hacerlo bueno seguimos hablando de semestre de semestre es reiterativo el problema creo que acá lo hemos discutido varias veces el gobierno sigue hablando del futuro no habla del presente se habla que en el año que viene la inflación va a ser del 25% es lo que dijeron que iba a haber este año va a terminar en 45% que la inflación está en baja es cierto de aquel 6,5% de pico de abril hoy estamos en el 2% con una fuerte recesión hay una caída en el consumo del orden del 8% en relación al año pasado y el tema fiscal que hablaba recién el jefe de gabinete yo le diría que no se meta con el tema fiscal mira la recaudación en la Argentina por primera vez en 15 años cae un 20% en términos reales caída de la recaudación el gasto público no bajó salvo en obra pública porque la dejaron de pagar después habla de los fondos que le da el ANSES y el Banco Central al gobierno criticando a la gestión anterior bueno les digo que se duplicó este año y este gobierno había dicho que no iba a usar los fondos del ANSES para financiar el déficit en el Banco Central Aldo pero porque gasta más o gasta mal este gobierno no digo ni que gasta mal recauda menos por un lado y como recauda menos está haciendo un ajuste sobre la obra pública lo van a tratar de corregir para fin de año pero la verdad que es un ajuste muy fuerte lo que está pasando ahora el otro tema y yo termino que el jefe de gabinete nos dice y esto es información oficial que entre enero y julio este país se endeudó en 32 mil millones de dólares es un récord histórico les aviso a mi me parece muy importante lo que ha pasado hoy de esta visita que es en cumplimiento de la constitución nacional de Marcos Peña y de verdad siento la misma confianza que la mayoría de la gente en Argentina creo que hay que recordar muy bien de donde venimos este 15% de la coparticipación que se devolvió a las provincias es muy importante e impensado en otro momento como la asignación universal por hijo cuando se habla de ampliación o la devolución del IVA yo creo que se están tomando medidas que son muy importantes hay ha dicho Marcos Peña 35 mil millones de pesos en inversiones que están comprometidas se va a comenzar a sentir que este crecimiento va a ir llegando por eso es que quiero decirle a la población que puede continuar confiando que se están tomando medidas adecuadas que van a dar buenos resultados igual yo me pongo un poco en lo que sentimos todos todos estamos como viviendo una transición es un momento muy extraño muy raro porque uno dice bueno el pasado se echaban tantas causas de corrupción el presente que no termina de cerrar te hablan de un futuro y uno dice bueno pero hay cuestiones hay gente que no puede esperar a un futuro ¿cómo le pedís futuro a gente que no llega a fin de mes no puede pagar sus alimentos las cuestiones básicas quiero contarte Santiago ¿por qué tengo esa confianza? yo vengo de Jujuy lo sabés y se vivía una situación muy delicada muy crítica con un gobierno paralelo inclusive y se están reactivando tanto las obras de construcción vamos a hacer licitaciones por el tema de vivienda que es un tema tan delicado en mi provincia un tercio de la población con déficit habitacional vamos a hacer viviendas se van a licitar 1500 viviendas ahora en septiembre de 4000 que se pretenden hacer estamos tomando todas las medidas en la provincia nuestro gobernador Gerardo Morales lo está haciendo para que podamos andar muy bien se está diseñando un plan forestal se está trabajando en energía alternativa acabo de venir estuve con el secretario de energía que inauguran una planta de energía fotovoltaica lo que pasa es que voy a lo que decís vos que el futuro no se come entonces vamos a lo que está pasando hoy y es lo que la gente ve el dato de la desocupación de todos los datos que dio Marcos Peña es muy fuerte yo entiendo que blanquearon entiendo que cambiaron la metodología y ahora no cuentan más el tema de los planes sociales que antes era una trampita del INDEC pero es 9,3% 1.100.000 argentinos desempleados sigue el trabajo informal antes se contabilizaba la gente que tenía Argentina trabaja muchos planes sociales como personas ocupadas ahora con la nueva metodología esa persona es desocupada pero después tenés trabajo informal seguimos clavados en un tercio de la población económicamente activa o sea el 33,4% y las áreas afectadas vos es que no levantan yo entiendo que la obra pública va a arrancar va a arrancar pero tenés metal mecánica construcción por la obra pública y gastronomía que vos lo ves a Barrio Nuevo llorando porque se le van mozos todo el tiempo del gremio porque están cerrando restaurantes cerraron hay varias cuestiones para mí la tiene muy difícil acá el jefe de gabinete cuando habla de la foto de la economía por varias cuestiones sigue hablando de expectativas pero la gente lo que percibe es que su poder adquisitivo cayó entre un 10 y un 15% te hablan de una aplicación de cómo comparar los precios y lo que dice la gente es yo no puedo pagar cuanto menos es tu poder adquisitivo más destinas alimentos se calcula que quien tiene menos ingresos destina dos terceras partes de sus ingresos alimentos a comprar alimentos y lo que ves concretamente es que pese a que te prometen que los precios van a bajar de alimentos son los rubros que más salsas igual hay cuestiones mira yo ayer veía lo del frutazo hay cuestiones que hay que resolverla ya Macri hoy habló de temas bueno mañana los van a recibir pero hay cuestiones que no pueden esperar más y hay que ponerse a trabajar están entrando peras de Chile están entrando peras de Chile ahora voy Juan yo creo que bueno ese es un punto la importación están hoy justamente se conocieron los datos de la balanza comercial y están aumentando mucho las importaciones de bienes intermedios que vienen a ser y bienes de consumo este es un temor real que tienen los sectores industriales o productivos de que utilicen que es un mecanismo que se ha usado el dejar importar productos para bajar la inflación la inflación es cierto está bajando por distintos multifactores no es por esto solo pero creo que es lo que vos estás planteando me parece que el gobierno no está teniendo una mirada de contemplar que la economía argentina es muy compleja venimos de 12 años que donde tenías trabas por todo lado y de golpe vos no podés abrir la tranquera sino más porque hay sectores que ni siquiera saben 12 años es muchísimo tiempo en la economía de una industria o una pequeña empresa no es un año entonces yo creo que en esto hay impericia oficial creo que desde el punto de vista macro están tratando de enderezar los desequilibrios macroeconómicos que son complicados tienen costos pero creo que se olvidaron que acá hay que atender como un cirujano viste y atacar punto recibimos en el senado a la CAME la confederación de las pequeñas y medianas empresas están enormemente preocupadas estamos trabajando un proyecto concreto con el tema de la tarjeta de crédito para bajar lo que pagamos todos en términos de tarjeta de crédito me parece bastante importante vamos a recibir a la UI de las otras entidades industriales esta temática es real han entrado una cantidad de bienes heladeras una cantidad enorme y eso es menos trabajo para los argentinos yo creo que el gobierno tiene que estar mucho más atento a esto cuando nosotros sacamos un proyecto del senado de la nación se acuerdan de la emergencia laboral que no tenía sentido que no servía para nada que no hacía falta incluso el presidente en ese momento nos acusó de poner los cabos en la rueda o querer estabilizar nosotros estamos llamando la atención sobre un tema que ahora lamentablemente la realidad nos dio la razón no hubiéramos querido que fuera así pues nos dio esa razón yo creo que lo que tenemos que hacer para adelante es reconocer los problemas y trabajar entre todos para arreglarlos porque yo digo cuando nos ven los dirigentes políticos discutir si esto es culpa del que está del que vino el que no vino el que no va le estamos faltando el respeto a los que necesitan llegar a fin de mes nosotros tenemos que trabajar en conjunto para arreglar estos problemas y en este momento la situación económica y social es complicada vamos al próximo tema que tiene que ver con declaraciones de Martín Lanata y recuerden recuerden la triple fuga él dice la fuga fue para voltear a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a María Eugenia Vidal tremendo el testimonio de Martín Lanata obviamente de la prisión mirá la triple fuga fue para voltear a Vidal declaraciones explosivas de Martín Lanata desde prisión asegurando que su huida de la cárcel no fue casual Big Bang News Martín Lanata nuestra triple fuga fue armada para voltear a Vidal todos sabíamos que la gobernadora la iba a tener difícil era obvio nos abrieron la puerta para matarnos y querían dejarle tres muertos al gobierno la triple fuga fue armada para voltear a Vidal y además para eliminarnos y que no podamos acusar a Aníbal Fernández fuga del día de ayer es una consecuencia y un costo de los mensajes que enviamos toman de rehén al primer guardia en uno de los puestos roban un 128 un FIAS 128 aparentemente de un personal de la cárcel se escapan hasta el próximo puesto allí toman de rehén a otro a otro penitenciario y se fugan en una camioneta ni siquiera tuvieron la precaución de guardar las apariencias de hacer un túnel redujeron a un guardia cárcel y salieron por la puerta principal esto es claramente un mensaje muchos desvíos provocados por organizaciones criminales que corrompen policías jueces fiscales políticos y con eso nos vamos a enfrentar desde el primer día que empezamos a investigar lo que había pasado desde el penal hasta toda la cadena de complicidades para sostener la fuga había desviaciones había pistas falsas había información hubo errores esto recién empieza no va a ser fácil sabemos que quienes tuvieron privilegios todos estos años se resisten son los que nos dan pistas falsas fuga del día de ayer es una consecuencia y un costo de los mensajes que enviamos bueno habló Martín Lanata sí bueno Martín Lanata recordemos está preso para saber quién es en el penal de Seiza por la condena del triple crimen de General Rodríguez no estamos hablando de gente improvisada estamos hablando de un vendedor de permisos de arma muy relacionado a Meissner y a Aníbal Fernández hasta ahora él había dicho ahora es que hablamos con él que la fuga había sido organizada por la gente de Aníbal Fernández para que él salga se arrepienta y diga que todo lo que había dicho que en realidad Aníbal Fernández no tenía nada que ver era una operación de Julián Domínguez hoy lo que dice sí es verdad fue Aníbal Fernández el que me facilitó la fuga pero era para voltear a María Eugenia Vidal era para generar una situación de caos para que el servicio penitenciario bonaerense quede ingobernable que de hecho en ese momento lo estaba usted va a acordar que quedaba estaba Pier Marini todavía la funcionaria de Daniel Scioli bueno lo que dice es todo esto se hizo con intereses políticos por un lado porque Aníbal Fernández quería sacarme para después matarme esto fue lo que dijo él y por otro lado para generar una situación ingobernable para con María Eugenia Vidal pero ante la jueza Servini de Cubría dijo algo muy interesante porque él dice cosas en los medios y dice cosas también en los expedientes a la jueza Servini de Cubría le dijo textual en la declaración respecto de la fuga culpo al jefe de seguridad del penal de general Alvear César Tolosa de organizar el escape dice en la declaración a Servini Tolosa relajó los siete controles nos proporcionó uniformes de penitenciarios un arma de madera y pintura negra para enmascararla dice en la declaración ante Servini Martín Lanata también nos enseñó cómo operar los botones para abrir las puertas y nos dejó un Fiat 128 con las llaves puestas porque el plan era matarnos a los tres una vez que estuviéramos afuera eso dijo Martín Lanata ante la jueza Servini de Cubría cuando fue recapturado pero no dijo la parte de María Eugenia Vidal no porque una cosa es que les hayan dado la supuesta libertad para salir y arrepentirse públicamente por lo que lograron involucrarlo a Aníbal Fernández con el tema del narcotráfico la otra es que después los iban a matar que Aníbal Fernández los mandó a matar ahora la tercera versión es la de Vidal yo no digo que no hay que escucharlos como escuchamos a Elasca como escuchamos a Fariña como escuchamos a todos porque la gente que forma parte de Lampa forma parte de todo esto pero no tiene nada que perder es un condenado perpetuo no tiene nada que perder pero la justicia te lo tiene que investigar claro es un delito pero quien tiene que hable eres Escribel el Papa no el está bien que hable yo estoy de acuerdo con vos que hable claro investigalo yo no porque no soy juez no bueno juez el tema es el siguiente es todo esto son espectacularizaciones de cuestiones que al final no sabemos un día era que lo querían matar el otro día le dejaron bueno pedile al juez que lo investigue y que diga por qué salió de la cárcel para aclarar lo de Aníbal Fernández que fue Julián Domínguez porque lo quería matar Aníbal Fernández o para desestabilizar a María Eugenia Vidal pero el juez que lo investigue ¿usted Juan cree que Aníbal Fernández es una víctima de todo esto? lo que decían acá estamos hablando de un condenado por el triple crimen obviamente hay que escucharlo hay que investigar todo lo que dice y si no es él ¿quién va a hablar? pero digamos sepamos que estamos ¿quién va a hablar? no le demos mucha relevancia a alguien que va cambiando permanentemente su discurso va cambiándolo permanentemente dice una cosa en los medios otra en la justicia terminó involucrando a otros dirigentes políticos que nada que ver ni siquiera del peronismo de otros sectores políticos con acusaciones también bastante extrañas digo que se investigue por eso que se investigue todo que se investigue todo pero que no digan me dijeron que uno que ayer murió a ver un minuto un minuto sepamos quiénes sepamos quiénes estamos hablando y no hablemos acá normalmente y no terminemos digamos dando por hecho como hablamos al principio de reconocer a los migrantes violentos no terminemos dando la identidad a que cualquier culpable condenado por un triple crimen pueda ser la vara moral de la Argentina este hombre fue una pieza fundamental en lo que fue la derrota de la pérdida de la provincia de Buenos Aires por parte del oficialismo recuerden que este hombre habla a los medios en un momento crucial y ahí se dirime en interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández y fue todo el chivo expiatorio fue Martín Lanata y en realidad Aníbal le gana a Julián Domínguez pero después queda muy herido y termina perdiendo con María Eugenia Vidal porque lo que dice Martín Lanata yo lo conozco de Quilmes a Aníbal Fernández hace muchos años yo trabajaba para Meissner en el Renar yo compraba y vendía aportación de armas para el que quería y en un momento lo que dice es Aníbal Fernández es el verdadero autor ideológico del triple crimen porque es un narcotraficante esto es lo que dice siempre Lanata sabiendo como dice Débora Plager quién es sabiendo que está condenado pero lo que dice es el que manejaba el tráfico de la efedrina que era importar de China y de India y triangular rumbo a México era Aníbal Fernández eso entra muy fuerte en la sociedad donde acordate el debate en la provincia de Buenos Aires era inseguridad y narcotráfico el año pasado en la provincia de Buenos Aires y claro Aníbal Fernández sensación de inseguridad Aníbal Fernández narcotráfico pierde con varioxido si coincido que es un personaje no confiable poco confiable es para tomar con muchas pinzas totalmente eso está fuera de discusión es un elemento más una pista más para investigar porque si bien uno puede decir no confiamos en este buen señor también está el juez federal Alfredo López que hace unos días dijo que hay un plan sistemático de desestabilización entonces se ve que el tema está flotando en el ambiente incluso tuvo problemas con sus propios fiscales el juez federal Alfredo López yo creo que tiene que haber al máximo nivel judicial una investigación acerca de si esto es cierto o no es cierto y tratar de dar certezas porque obviamente es un tema institucionalmente muy grave ahora que Martín Lanata nos diga que hay un plan de desestabilización a mí no me genera ninguna confianza ¿qué pasa con el rol de la justicia en este caso en particular? ¿por qué se han dicho tantas cosas? algunas suenan a barbaridades y nunca terminamos de saber si es cierto o no a ver respecto a lo que este hombre un poco lenta la justicia también ¿no? voy a coincidir obviamente que no es un personaje creíble pero hay un dato cierto de todo esto hay algo que todos vamos a coincidir que es cierto a estos los dejaron salir y si claro eso es verdad en consecuencia yo creo que y se escaparon de una cárcel de máxima seguridad no fue una fuga simple la pesquisa tiene que estar por ahí es decir quiénes se sabe quiénes pero por qué los dejaron salir ¿no? ¿cuáles son las motivaciones? puede ser cualquiera de este y puede ser otra cualquiera y respecto de la justicia hay una demanda social muy fuerte para esclarecer estos hechos ¿no? y por supuesto que todos esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias hasta ahora no lo ha hecho ¿no? es decir los años anteriores yo creo que traen una muy fuerte deuda de la justicia en este sentido vamos al próximo tema que tiene que ver atención con el paro docente nuevamente millones de chicos sin ir a clase hoy recién decía acá el profesor todo esto se combate casi todas las cosas las cuestiones que hablamos de acá con justicia y con educación mirá nueve millones de chicos ese es el número de alumnos que hoy no tuvo clases en la Argentina debido al conflicto docente puja salarial y reapertura de paritarias hoy hay paro docente y habló el ministro de educación de la nación los gremios lo que dicen para justificar un paro nacional es que sigue siendo poco porque es un porcentaje alto pero sobre una base chica yo no entiendo eso nosotros no podemos corregir años y años de desidia con respecto al salario docente en una paritaria la decisión es por primero por reclamar la apertura de paritarias a nivel nacional y también en cada una de las provincias no queremos que se modifique un régimen de jubilación de docentes que tienen un régimen especial a nivel nacional siento que este paro no está justificado en lo salarial entonces aparecen otras justificaciones que son potenciales que no nos toquen la jubilación yo creo que es lamentable hoy la educación internacional están en 46% y siquiera estamos reclamando un mundo estamos reclamando no perder poder adquisitivo esto discrimina en contra de la escuela estatal días de clase perdidos no se recuperan pero el paro está relacionado con la calidad de la educación si vos no le das a los docentes formación a ellos para poner un docente al frente pero si no están discutiendo eso no están discutiendo pero eso es lo que digo que hay que discutir hasta que nivel la irracionalidad es una parte estructural del comportamiento de los dirigentes argentinos porque lo que está discutiendo acá no es la paritaria sino su reapertura ¿cómo llega a una decisión como esta? 130 asambleas en la provincia de Buenos Aires hicimos en realidad te dicen que discuten asignación de recursos preparación cursos en general pero siempre lo único que importa y está bien que así sea porque los sueldos son bajos son los sueldos una vez que les pagás bien después vos como Estado exigí me imagino que habrá modos más sensatos de resolverlo que no sea tomando 9 millones de chicos de rehenes sobre todo del sector público a lo largo del 2016 los docentes y el gobierno ya han tenido varios roces que provocaron una serie de paros Santa Cruz Chubut Río Negro Buenos Aires Entre Ríos y Chaco hoy en la Argentina están sin clase el gobierno no está cumpliendo con un compromiso que asumió que es el tema de la reapertura de paritarios en caso que la inflación fuera más alta que el aumento salarial yo creo que no había condiciones objetivas para ir a ese paro docente hubo un paro importante pero no fue no tuvo la masividad que los gremios esperaban hay una crisis social muy importante que se está agravando producto de las políticas que se están aplicando y hay un incremento en la demanda de los comedores escolares es una constante provincial de utilizar a los chicos para discutir salario docente si rector lo escucho por favor si a ver en los últimos años claramente hay dos variables importantes a analizar este conflicto y muchos anteriores el presupuesto educativo ha subido sensiblemente los sueldos de los docentes han ido recuperándose en la última década salvo en los últimos años consecuencia de los índices de inflación pero en paralelo con esto tenemos cada vez más pibes que pasan de la escuela pública estatal a la privada esto viene dándose en los últimos 15 años y se acelera y la verdad es que nos va muy mal en los indicadores de calidad o sea tenemos más presupuesto pero eso no se ve reflejado en ningún índice de calidad en la educación o sea nuestros pibes aprenden cada vez menos y no importa ya si tomamos parámetros internacionales nacionales en todas las evaluaciones nos va mal y muy mal yo trae a decir un profesor acá que tiene que bajar el nivel para que los alumnos puedan de alguna manera aprobar bueno acá tenemos también un rector profesor a mí me gustaría confesar como docente cada vez que se plantea un docente universitario en mi caso hoy se plantea la dicotomía y claro está el argumento de que los chicos son rehenes de los docentes pero la verdad también la Argentina se ha abusado en gran parte de esa pasión que tiene el docente ¿me entiende? la llama encendida entonces se deja estar se deja estar son dos discusiones distintas igual no no pero voy a la otra el producto la relación con el presupuesto es cierto lo que usted dice pero nadie asegura que durante todo este tiempo se haya mejorado la calidad y no se haya derrochado dinero no no eso está claro evidentemente hay muchos que se llevaron la universidad pública a la casa algo hicimos mal o muy mal efectivamente esto cada día de clase que se pierde cada hora que hay nueve millones de chicos dos millones o tres chicos los que pierden esto es deterioro para nuestra sociedad para nuestro país no paramos nunca por la calidad sino paramos por salarios es que no se discute la calidad bueno pero perdón si se discute si no se discute si se discute en las escuelas si se discute en las escuelas claro a ver vos tenés muchos tenés miles de miles de pibes que no están en la escuela uno veíamos las imágenes al principio ¿no? la agresión hay miles de pibes que no tienen que hacer hoy en la República Argentina ¿dónde piensan que están? ¿dónde están? eso es fundamental yo lo que le quiero preguntar es algo con respecto a lo que pasa a la tendencia en el mundo porque la educación pública es algo que está en crisis no solo en la Argentina la tendencia en el mundo es a la privatización de la educación es una problemática general a su vez la Argentina tiene un 40% de sindicalización comparada con países de América Latina nos llegan al 15 al 16 Estados Unidos nos llega al 10 o sea realmente los sindicatos acá es la monarquía paralela ahora la pregunta es ¿cómo se compensa eso si es algo que ya no tiene retorno? no yo creo que sí además me parece que hay un cambio de época me parece que la dirigencia gremial docente tiene que repensarse efectivamente tiene que encontrar otras maneras de manifestar la queja que puede ser legítima a ver los sueldos docentes no son buenos efectivamente hace mucho que no lo son pero tampoco son buenos los de los el resto de los estatales de los médicos de los obreros en la fábrica ¿los privados ganan más? ¿los privados los docentes no, no, no a ver no, no ahí está hoy ya eso 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 era eso era en la década del 90 ahora la diputada lo que volvemos a discutir es la metodología a mí me parece digamos que están justo los reclamos el problema pasa por cómo se hacen por cómo se manifiestan hoy nueve millones de chicos se vieron perjudicados no hay vuelta no se recupera nunca más yo creo que este tema se discute y se consiguen seguramente lo que corresponde lo que es justo en algún momento pero no se recuperan nunca más los chicos que no tienen clases tienen mayores posibilidades de fracasar en la vida en las comparaciones que se hicieron hace muy poco tiempo en una reunión importante de ministros y de expresidentes se determinó que tenemos en relación a Shanghai China los chicos un chico de 17 años tiene una diferencia de 5 años de 5 años eso es lo que tenemos que ver ahí es donde tenemos que tener un acuerdo social tenemos que buscar otra metodología aquí hubo un acuerdo con los gremios docentes nacionales en febrero se llegó a un acuerdo de paritarias y entiendo que puedan entender que hay diferencias el tema de las tarifas quedó nulo el tema de inflación va reduciéndose y aún así creo que pueden querer manifestarse se había arrancado con 7.800 pesos en febrero y se habló de llegar a 9.672 pesos en enero pero lo que necesitamos es que aún en próximas discusiones entiendan que la metodología siempre es el diálogo no con los chicos si la educación pública en el mundo ojo que no está en crisis en todos lados fijate el caso de Finlandia una de las mejores uno de los sistemas educativos modelos 97% de las escuelas son públicas bueno son públicas se puede tener una escuela pública de calidad se puede tener una escuela pública de calidad se puede tener una escuela pública de calidad lo que pasa es que si la discusión solamente se reduce a salarios si no se discute calidad si además de perder días de clases por huelga también se pierden días de clases por el ausentismo de los chicos y también por el ausentismo docente la verdad es que el deterioro es sistemático pero con la computadora no lo arreglan con la computadora no lo arreglan necesitamos medir la calidad y necesitamos poner el tema de la calidad en la agenda educativa una acotación increíble importante a nadie le gustan los paros docentes a los que menos le gustan son los maestros a ellos les duele hacer paros no es una cosa que les guste no es que lo hace por deporte este año empezaron las clases en la Argentina contra lo que venía pasando en muchos años de mi gobierno anterior este año empezaron bien ¿por qué empezaron rápidamente? porque hubo un compromiso del Ministerio Nacional y la mayoría de los ministerios provinciales de llegar a un determinado nivel de acuerdo salarial y que si había un aumento inflacionario que es el que estamos hablando acá que hubo reabrir la paritaria no fue una cosa que se ocurrió ahora a los gremios docentes este paro de la nada tiene que ver con un acuerdo previo y que también explica por qué no hubo esos paros a principio de año entonces yo creo que justamente nadie quiere el paro a nadie le gusta el paro pero justamente para que eso no haya tenemos que trabajar todos para trabajar fuertemente también para darle los derechos que también tienen los rector voy a poner eso es cierto lo que acaba de plantear pero la docencia universitaria tuvo una paritaria corrida por la cual nos comimos 20 días de pérdida de clase en la universidad y la paritaria docente cerró hace 3 meses y sin embargo hoy el colegio y muchos colegios preuniversitarios tuvieron un índice altísimo de acatamiento del paro o sea que a veces estas cuestiones pasan por otros carriles que no son estrictamente el llegar a acuerdos a acuerdos sustentables evidentemente a ver es política y no respetamos esos acuerdos mala política señores señores muchísimas gracias por el estado programa más corto y como lo pasaron bien la inflación doctor es del 45% anual no se puede soportar es un dato es un dato gracias a todos señores por favor nos afecta todo respeten la autoridad hay muchos chicos viéndonos ahora porque ya arranca la final de de gran hermano y como decimos siempre el tiempo en el aula no te lo duele absolutamente nadie es tu derecho el derecho a la educación y si los gobiernos les dieron más bolillas a la educación en vez de gastar tanta plata en pavadas seremos un país mucho más pujante mucho más impresionante más gigante más digno allá vamos espero algún día todo bien muy bien gracias relojes polis gracias liguria por la ropa impecable como siempre sigan américa mañana estamos 20 y 45 gracias a Ricardo Maidana a la gente del palacio de la papa frita donde siempre son los 12 para comer sigan hoy gran final de GH que pasará quien ganará hasta mañana chau